Realmente estoy sorprendido porque durante todo el tiempo no ha habido ninguna manifestación como esta que son ocasionadas por 4 o 5 personas nada más, reclamándonos o acusándonos de algo que totalmente desconocemos. Es más, estamos logrando una imagen que se viene trabajando por mucho tiempo, el cual es aplaudido por el Director Nacional de la Beneficencia. Debemos sentirnos orgullosos de que somos una institución pública del Estado que pertenece a ANCAS, el cual es aplaudido a nivel nacional por el mismo Ministerio de la Mujer, considerando que esta beneficencia está haciendo una buena gestión en beneficio de toda la población chimbotana. ¿Se presume que trabajadores y quienes están detrás de todo esto? La verdad, desconocemos totalmente a todas esas personas, pero ya las tenemos registradas para identificar quienes son o que no es posible que cualquier persona que venga a la Beneficencia pueda insultar o acusarnos de algo que desconocemos. Vamos a hacer las investigaciones adecuadas y ver quiénes realmente son esas personas y dar a conocer también a los medios. ¿De qué los acusan? No, realmente no han venido a conversar con nosotros, no han tocado nuestra puerta para decirnos algo que hemos cometido. ¿Qué es lo que decían? ¿Qué es lo que decían? Había tanta bulla que desconocemos realmente qué es lo que decían. Como lo repito, no se acercaron a nosotros a preguntarnos, a tocar la puerta, a decirnos qué estamos pasando o qué errores estamos cometiendo. Simplemente hicieron una bulla, le prestaron atención y en cinco minutos se fueron. No, no hubo nada. ¿Qué es lo que se ha hecho de ahí? La verdad, como le digo, venimos trabajando mucho tiempo, tranquilo, no hay ninguna protesta. Por ejemplo, ¿cómo va en este momento la gestión de la beneficencia de ustedes que tienen en este momento a sacar? Mire, actualmente hace dos o tres semanas con el señor funcionario, el administrador de la beneficencia y el señor personal de recursos humanos viajaron a Lima a ver unas gestiones. Es cual, donde se reunieron con el economista, el director de la beneficencia, Luis, este... ¿Por qué no? No, Luis... Bueno, se me ha olvidado el nombre. Pero el director está interesado en venir a la beneficencia de Chimbote para conocer personalmente al presidente del directorio, el doctor José Calderón, por una buena gestión que estamos haciendo el día de hoy. Es más, estamos apoyados por él para hacer unos proyectos para este año que viene. ¿Qué pollo? Y ese es el motivo que yo desconozco el por qué este grupo de personas vienen a malograr la imagen de esta institución. Pero anteriormente ha habido personas quienes quizás han hablado o han mencionado o ha habido algún problema dentro de la beneficencia que pueda ser dirigido por esta gente que ha venido a hacer estos disturbios aquí. Yo considero como estamos ya para acabar el año y la gestión está terminando. Muchas personas, me imagino malintencionadas, están tratando de borrar, de malograr esta imagen que tiene esta gestión que está por terminar para poder entrar y ganarse un puesto de trabajo ya que se viene un nuevo año, ¿no?